Entonces, vamos con el primer tema. ¿Qué nos pueden explicar acerca de la resolución que tuvo la Suprema Corte? Que fue lo que, para salir de dudas, siento como que sale una noticia siempre acerca del uso lúdico de la marihuana y la mayoría de la gente dice, ya voy a fumar, no voy a fumar, si se puede, no se puede, y al final de cuentas, pues no pasa nada. Entonces, ¿ahora sí pasó algo? ¿Qué es lo que hace diferente? ¿Es como un escalón? ¿Qué nos puedes explicar? Ok, Transge, qué buena pregunta haces porque es muy importante saber qué es lo que pasó. Primero que nada, hay que decir que la Suprema Corte lo que realmente hizo fue que anuló los artículos de la Ley General de Salud que impedían a la Secretaría de Salud emitir permisos para poder fumar marihuana recreativamente. Sí, en estos artículos, entre los cuales se destacan, son el 235, 237 y algunos otros que impedían todo lo relativo al autoconsumo. ¿Qué es esto? Siembra, cultivo y producción, consumo en conjunto de lo que se conoce comúnmente como marihuana, cannabis, moto y demás. Y en este caso, pues sí surge una gran relevancia porque ya vemos que con la declaratoria de inconstitucionalidad que hubo en 2018, pues ya se declaró inconstitucional, valga la redundancia de esos artículos, pero se requiere todavía sacar un permiso, el cual solamente se obtenía por un amparo. Y pues mi estimado, tú ya viste que, mi estimado Olaf, tú ya viste que ahorita, ¿qué nos cambia con esta nueva Declaratoria General de Inconstitucionalidad de la Corte? No sé si lo estás complicando. Sí, es muy importante ver esto, ¿qué es lo que cambió ahora sí realmente? Pues ahora ya no vamos a tener que pedir un amparo para poder disfrutar de la marihuana lúdicamente. En todas esas que decís, preparación, siembra, posesión y transporte. Ahora necesitamos solicitar un permiso ante la COFEPRIS, que es la que se va a encargar de establecer lineamientos y modalidades para la adquisición de la semilla, para el transporte, para fumar. Eso quiere decir que las personas mayores de 18 años podrán pedir un permiso para fumar lúdicamente. Eso sí, en un espacio privado, no en el público. Sí, hay que reclacar mucho esto, Trans, que no se debe afectar derechos de terceros. ¿Qué quiere decir terceros? Cualquier otra persona que no seamos nosotros. No se puede afectar los derechos en espacios públicos y sobre todo, tiene que quedar muy claro que frente a niños está prohibido. Exacto. Exacto. Y sí, solamente hay que dejar en claro que se requiere un permiso emitido por la COFEPRIS, que depende de la Secretaría de Salud, y ese permiso debe de estar próximamente establecido, como bien dice mi estimado, las reglas que deben de seguir para poder emitirlo. Y también hay que recalcar siempre que, y nuevamente lo repito, es la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, con fines recreativos. O sea, la venta, el regalito, o sea, a otras personas está prohibido. Cosa que tiene que tener mucho cuidado la gente ahorita que quiera ejercer su derecho de fumar libremente marihuana. Y para contestar también tu pregunta, Transge, es importante señalar por qué es un logro esta resolución de la Suprema Corte. Pues hace 100 años habían prohibido esta modalidad, o sea, teníamos 100 años, más de 100 años con esta prohibición. Entonces, sí es un gran avance. ¿Qué nos falta? Nos falta. Y ahorita, pues, podríamos explicarlo. Sí, sobre todo, hay una gran diferencia ahorita el no necesitar presentar un amparo para poder obtener el permiso que te prohibía antes Cofepris. Y esa sería un avance muy grande, como ya lo dijo el ministro presidente de la Corte, y lo han dicho de distintos colectivos de libertad de consumo, que son bien conocidos por sus plantones en frente del Senado de la Ciudad de México. Ok, ya, ya, como que queda más claro. Entonces, cualquier persona mayor de 18 años puede sacar su permiso en la Cofepris, su amparo, puede sacar su amparo. No, es permiso. No, ya no sé. Ahora es un permiso. Ah, es muy importante, el permiso todavía no lo podemos sacar, ¿no? Tenemos que esperar a que sea notificada el Congreso. No sé si ya tengas ese dato, mi estimado Olav. Estaría importante, se lo pasaremos después aquí en las redes sociales, cuando ya esté notificado. De hecho, el transgénero es una publicación de eso. Sí, no, pues lo que puedo ver aquí, mi estimado Olav, es de que hay un... Bueno, nosotros los abogados conocemos que en las leyes federales siempre ponen notas al pie de cada artículo donde dice si se reformó o se declaró inconstitucional y pues para nuestra sorpresa, mi estimado, dice aquí que una reforma, digo, el artículo 234, en el último, de los 135, perdona, en el último párrafo, dice los actos a que se refiere este artículo, entre paréntesis, solo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud, lo que estábamos diciendo. Y en el pie de página dice declarado inválido por sentencia de la Suprema Corte el 29 de junio de 2021. Interesante. Entonces, o sea, ya está notificado, ya tenemos por parte del Congreso de que están haciendo los cambios que le exige la Suprema Corte, pero de todas maneras, sí nos hacen falta las reglas, porque no tenemos reglas, no sabemos qué papeles hay que llevar, qué documentos, si nos piden la IFE, si nos piden que estemos bien de salud, o no sabemos, pues ahorita estamos al aire como hemos estado estando desde que se declaró inconstitucional por jurisprudencia, si te acordarás, mi estimado. Así es, y es importante señalar que el Congreso ya tiene más de dos años que no ha regulado, a pesar de que la Suprema Corte le dijo que tenía que regular la cuestión de la marihuana. No sé si tú ya sabías eso, por eso hay que saber muy bien cómo presionar también a nuestro gobierno o al Estado. Sí, creo que iban tres aplazamientos que hicieron, porque no decidían qué hacer hasta que llegó la Suprema Corte y metió un poco de presión y dijo, bueno, pues ya que ustedes no deciden de qué lado, vamos a hacerlo de la forma de la salud, de este aspecto. Sí, algo así, en pocas palabras sí le atinaste muy bien al fondo del asunto, porque esos aplazamientos se llaman prórrogas que había solicitado el Congreso por razones que solo ellos podrán explicar del por qué no habían hecho los cambios que le ordenaba la jurisprudencia de que declaró inconstitucional los artículos que impedían el permiso para el consumo lúdico. Oye, pues mi estimado Lepeso, que acá me acabas de leer pues una buena noticia para pues a todos aquellos activistas y personas que han estado apoyando todo este movimiento, ¿no? Entonces, felicidades, ahora sí. Sería cuestión de ver quién pide el primer permiso, ¿no? No, o sea, permisos ya lo han solicitado, pero sin reglas. Ahorita solo queda ver quién sea el primero en solicitarlo ya con toda esta nueva perspectiva y sobre todo ¿cómo la...? ¿tú crees que los policías vayan a estar conscientes de ello inmediatamente? Esa es la otra cuestión, ¿no? Pues que sí nos falta hacer conciencia y que legislen, ¿no? De hecho, me llamó mucho la atención cuando estaba viendo, cuando estaban hablando los ministros, que uno de los que se ponían es que decían de cómo, o sea, si realmente van a hacer esa resolución, sería ¿cómo consigues la marihuana, la semilla porque no hay reglamentos? Tendría que delinquir uno para tú conseguir, pero viene a través de un delito, ¿no? Entonces, es lo que mencionaban ellos como, pues, como contraargumento para no aprobar esta resolución. Sí, es una laguna, se llaman lagunas lo que no está cubierto por la ley. Es una laguna muy interesante que hay que cubrir porque efectivamente todavía se sigue persiguiendo el tráfico de marihuana todavía y legalmente no hay mecanismos para adquirir la semilla. Eso sería, serían unas reglas como bien lo dijiste, mi estimado, que hay que establecer y que debe de establecer la COFEPRINC y la Secretaría de Salud. De hecho, otro dato curioso que me encontré aquí que dice que realmente la semilla no la vamos a poder importar por el momento. La resolución establece eso. Todo tiene que ser hecho en México. Sí, y tendremos nosotros, nuestro gremio, nuestros colegas van a encontrar la manera de poder seguir avanzando, pero de que tenemos un gran avance es sumamente palpable. Además, quisiera agregar algo curioso porque es algo que dice el engrose de la sentencia que dictó la jurisprudencia donde se declara inconstitucional en la previsión del consumo lúdico y es algo, un detalle muy peculiar. Solamente se les dio a los solicitantes del amparo que nos salió las puertas de la marihuana, solamente se les dio el permiso para el autoconsumo que quiere decir y lo repito nuevamente es solamente la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte con fines recreativos y no se les dio permiso para el comercio de marihuana pero ¿sabes por qué transfer? ¿Por qué? Pues porque no lo solicitaron. Así, porque no lo solicitaron. O sea, si lo habían solicitado se los dan, pues. Es posible, no podemos desplegarlo, pero es posible, sí, hay mucha, hay todavía el camino abierto para que alguien con sumo interés en hacer negocio lo puede realizar, es de que tida y abra y sea de los primeros que abran camino ahora para ser los que tengan por primera vez un permiso para comercialización, enajenación, le decimos nosotros en el lenguaje más formalista todo tipo de actos de enajenación que es comercio, que es regalos, donación, etcétera. Solamente les dieron permiso a estas personas para el autoconsumo, o sea, siembra, cultivo y demás, pero lo demás no porque, como le dije, nos lo pidieron. Entonces, ya podemos esperar próximamente que alguien presente un nuevo amparo, pero ahora solicitando que le dicten una jurisprudencia, pero para poderla vender y posiblemente de ahí nos podamos quitar ese obstáculo que es cómo conseguimos la semilla. Cómo se consigue, ese es el punto que es donde está la laguna más grande, cómo conseguirla, esa es la laguna. Este avance visiblemente no se nota tanto, pero legalmente pues es grande porque ya abre las puertas a que simplemente se organicen, a que se organicen los demás y le den forma a esto, a qué, a cuáles van a ser las condiciones, que te van a pedir la COFEPRIS, cuáles son los requerimientos, los requisitos. Así es. Sí, sí. Que de hecho en el otro podcast deberíamos de encargar la tarea de buscar cuáles son los requisitos que te va a pedir la COFEPRIS para pedir el permiso porque eso no es un dato que lo ponga la resolución, sino que la COFEPRIS tiene que establecer los requisitos. Estaría interesante saber cuáles son los requisitos y se los podemos traer en el siguiente podcast. ¿Y esos requisitos lo sacan inmediatamente de la COFEPRIS? Podemos, preguntamos, o sea, tenemos mucho acceso a la información y hay que aprovechar ese método, entonces podemos pedir información de cómo va a ser el registro, los requisitos, digo, y nos tienen que contestar, a lo mejor nos dicen no tenemos todavía los requisitos y tal fecha la tenemos y si los tienen pues que nos los den y lo podemos comunicar aquí a tu público. Y sobre todo si no hacen caso a la Suprema Corte de establecer los requisitos se puede reclamar también, o sea, hay una pelea muy grande todavía por seguir porque se nos falta mucho para poder igualar, al menos sería lo ideal a mi parecer, igualar los mismos requisitos de la marihuana con los que tienen el tabaco o el alcohol que de igual manera son drogas que causan daño pero que curiosamente tienen una una como es no se les sataniza tanto como se sataniza la marihuana y que de hecho también se establece de que tú no puedes conducir bajo los efectos de la marihuana no puedes tener maquinaria pesada donde pues afecten a terceros entonces sí trae también una serie de prohibiciones limitantes limitantes y sería eso una muy buena otro muy buen punto de estudio o sea que tantas afectaciones causa la marihuana que se puedan igualar a las del alcohol porque si hay algo que no había habido es estudios de campo o sea estudios empíricos estudios científicos que determinen ah ok tanta cantidad de marihuana en la sangre es malo para conducir por ejemplo como lo tenemos con el alcohol del punto cero cuatro ándale o sea tenemos como establecer un límite no también porque no hay exacto tenemos alcoholímetros pero no marihuanímetros eso es muy importante porque pues se tiene que legislar todo ese rollo ¿no? sí porque hay algo que dice el 16 constitucional o el 14 no recuerdo bien que todas las penas del orden penal deben ser precisas entonces si no hay precisión si es nada más a decisión de la autoridad que diga ah este marihuana tenía los ojos muy rojos tenía los ojos muy rojos así sí él tenía los ojos muy rojos y el otro no o sea por eso este sí le quitamos el carro como el clásico cuando te paran mira los tenis sóplenle aquí ¿no? exacto o sea ¿cómo va a pasar? obviamente es inhalado esta sustancia imagínate se va a ocultar fumando cigarros de tabaco o sea tiene que haber un mecanismo para detectar conductores impedidos para manejar así como los hay para el alcohol porque nada más el puro dicho del policía sería muy injusto porque ya sabemos que el policía siempre está para ayudarse a multarnos más fácil así es pero eso es tema de otro potos yo creo que nos llevaría mucho tiempo y seguiremos seguimos siguiendo nada más quiero o sea si tengan un abogado de confianza en su celular por favor así ¿no? si no no vayan a fumar a la calle no por favor cuídense cualquiera que sea consumidor y quiera ejercer su derecho a la libre autodeterminación personal ¿algo más? entonces hasta ahorita no pues en resumen que pues hasta ahorita para el consumidor regular sigue siendo normal ¿no? cuidarse bajo perfil hacerlo de manera discreta cuidarse ¿no? si no y también es importante pues que vayan que saquen el permiso ¿no? si claro que saquen eso es lo importante transg el permiso hay que ir por ese permiso ajá si porque su abogado el abogado que contraten va a tener un trabajo mucho más fácil cuando los persiga la policía si tienen un permiso a que si no lo tienen que eso es lo importante transg ahora realmente si tú no tienes ese permiso tú no puedes arriesgarte no puedes pues fumarla plantarla transportarla exacto necesitas el permiso así como tu permiso para conducir lo mismo para fumar exacto si no lo tienes multa o cárcel pues entonces porque hay que hay que dejar algo muy en claro los delitos federales por ese rollo todavía están vigentes entonces si no tienes ese permiso es un delito la policía municipal y estatal le falta mucho por atender y aún con el permiso tienes que tener la asesoría de un buen abogado porque así con todo y lo legalizado que se pretende seguir del camino mi estimado te cuento un dato curioso tengo un cliente que está preso adivina por cuántos gramos por 7 gramos de marihuana y fue en este año para que no no crean que con la jurisprudencia de 2018 ya tienen el camino libre todavía hay gente presa por marihuana por posesión simple para su consumo personal todavía siguen arrestando gente entonces la batalla todavía sigue para los consumidores que tienen una libertad como la tienen los consumidores de tabaco ok entonces esperar que nos den más información a cofepris para saber cómo y qué requisitos son los que se van a ocupar sí y organizarse sobre todo quien tenga interés en no solamente estar tirado fumado en el sofá pues puede buscar a gente profesionista del derecho que les pueda brindar una asesoría para poder hacer esto que avance todavía mejor y hacer el trámite ¿no? y hacer el trámite sin duda ese es lo importante no lo olviden como abogado sí les recomendamos hacer el trámite del permiso quien quiera consumir de manera tranquila y libre la marihuana bueno gente entonces pues no queda más que seguir cuidándose y actualizándose con la noticia para que pues para que no nos hagan no nos quieran ver la cara luego ¿no? hay que estar bien atento a nuestros derechos siempre entonces pues no sé alguna conclusión que quisieran ya para el capítulo pues conclusión pues ya saben primero que nada pues hablando del primer tema saquen su permiso para fumar marihuana busquen la manera después en el siguiente podcast les traemos los requisitos se los vamos a pedir nos llevamos de tarea Alep de mi parte siguiendo siguiendo con lo mismo que dice mi estimado Olaf es recordarles que al sacar su permiso de todas maneras ascensorense con un abogado para saber los límites de lo que pueden hacer no vendan no den marihuana a menores ni ninguna otra droga ¡Suscríbete al canal!